¿Qué tal amigos de Factor 4? Estamos en estos momentos en la avenida Calvario. Aquí en este lugar, en una de las calles aledañas, fue asesinado un hombre. Parece que el hecho ocurrió dentro de una papelería. Estamos investigando. El área ya está acordonada. Se encuentra la policía preventiva realizando las investigaciones correspondientes. Repetimos, asesinato de un hombre. Colonia El Calvario. Aquí en una de las calles aledañas a la avenida El Calvario, en el municipio de Emiliano Zapata. Como podemos observar, justamente ahí se encuentran los elementos de la policía preventiva. Y bueno, pues se están realizando ya las investigaciones correspondientes en esta parte, pues que es como la más alta de esta colonia en la que nos encontramos. Colonia El Calvario. El municipio de Emiliano Zapata, donde esta tarde, pues fue asesinado, como les decíamos, un hombre al interior de una papelería. Y el área se encuentra ya resguardada. El 2. Ese es un hombre. Gracias por ver el video.